El IBEX 35 ha vivido una sesión tranquila este miércoles en la que ha conseguido mantenerse por encima de los 11.800 puntos apoyado en el rebote de las energéticas. Estas cayeron con ganas ayer afectadas por la subida de la rentabilidad de los bonos, lo que penaliza a las compañías con mayor endeudamiento, entre las cuales se encuentran las utilities. Además, hoy les podrían estar favoreciendo también las informaciones que señalan que el gobierno va a retrasar la aprobación de un impuesto fijo para energéticas y bancos, mientras crece la tensión con sus socios. Pese a esto, los bancos se han situado en su mayoría en el lado de las caídas del IBEX, aunque con recortes poco llamativos. La jornada ha traído resultados relevantes. En España, Iberdrola ha avanzado en línea con el resto del sector, tras comunicar una mejora de su beneficio hasta septiembre del 50% y elevar previsiones para el conjunto del año. También han comunicado cifras de Euschebank, que ha pedido permiso para realizar recompras de acciones, y Joits. Esta noche, atentos a las cuentas de Tesla, que se conocerán al cierre de Wall Street. Gracias por ver el video.